Mi proyecto se llama Camino Escolar Seguro. Trata de facilitar en el barrio que los chicos vayan y vuelvan del colegio de una manera segura. Ayuda a visibilizar a los niños, ayuda a comunicarse a los mayores y a los pequeños. Mi proyecto se llama Los colores del aire y consiste en unos semáforos que indican la calidad del aire en Madrid en tiempo real. Estos semáforos irían colocados en la puerta de los colegios. Mi proyecto se llama Retiro Sin Retiro. Es una suerte de gincana que vamos a realizar en el Parque del Retiro, en zonas donde ha habido agresiones a personas homosexuales y transexuales. Mi proyecto se llama Aerogenerador para huerto urbano y se trata de crear un aerogenerador para dotar de electricidad a un huerto. Es una manera de fomentar las energías renovables ayudando al huerto urbano a tener su electricidad. Mi proyecto trata de explorar las posibilidades de los troncos de los árboles instalados como mobiliario urbano infantil. Es renaturalizar un poco un patio de un colegio y que los niños de esa manera tengan mayor contacto con la naturaleza. Es un taller para darle movilidad a las manos. Se pretende con ello que personas que tienen dificultades en los movimientos tengan la posibilidad de ejercitarlo. Puede serle de utilidad a gente con discapacidad, gente mayor, incluso niños. Nuestro proyecto se llama Narrar Retiro y es un proyecto que trata de recuperar, identificar y transmitir las historias importantes del barrio. Todo lo que se les ocurra aportar a nuestra idea es muy bienvenido. Somos el equipo Eagles Street Workout. Nuestro proyecto trata de colocar unas barras en el distrito, ya que no hay barras para este deporte que sean aptas para hacer acrobacias. Mi proyecto consiste en un acondicionamiento de una plaza que hay en frente de la parroquia de Nuestra Señora de la Paz, que está en bastantes malas condiciones desde hace ya mucho tiempo. Entonces es un proyecto abierto a diferentes propuestas de individuos y colectivos que quieran unirse. Mi proyecto se llama Programa La Fuente y el objetivo es utilizar una infraestructura que hay, que es una fuente matricial, para poder utilizarla como un juguete. Un juguete donde los niños en verano puedan disfrutar de él en todas sus dimensiones.